¿Quieres salir? Ya sé que no te gusta salir, no eres nada fotogénico Por eso no estoy pensando de que no se vea tu Horrible cara ¿Como viene el niño? Ya ¿Como viene el niño? No, dale, dale Cuando viene el niño, es la señora, cuando digo niño, me refiero a la señora Cuando viene el niño, me da el libro ¿Como viene el niño? Nada, wey No, dale, dale Gracias por ver el video.